¿Por qué los hombres somos como somos? ¿Cómo podemos tratar y entender mejor a una mujer? ¿Cómo saber lo que ellas quieren? Zona 3 presenta un programa cuyo nombre lo dice todo. Todo. Lo que ellas quieren. Con la doctora Alicia Soltero. ¿Qué es transgeneracional? ¿Cómo se transmite esto de las enfermedades y las generaciones? Y bueno, le doy la más cordial bienvenida a mi invitada. Muchas gracias Ángeles por estar aquí. Muy buenos días a todos. A ver, primero para que nuestro público pueda entender a qué nos referimos con transgeneracional. Es como decir qué historias se han vivido en el pasado, que no se han podido cerrar, que no se han podido acabar. Que hoy requieren de otra persona para que pueda hacerlo. Y cuando digo en el pasado, es el pasado de cada familia. De cada familia. O sea, por ejemplo, te viene a ver alguien que tiene un asma bronquial y la programación de esa patología no la encuentras en su historia biográfica. Entonces, cuando nosotros no encontramos en las propias vivencias de esa persona un origen, lo que hacemos es ir echando poco a poco hacia atrás hasta localizarlo. Entonces, primero está su biografía, luego el momento del nacimiento, después el momento del parto, la concepción y finalmente todo lo que viene del padre o de la madre más sus familias. Y a esto le llamamos transgeneracional. Es la transmisión de un programa que puede dar un síntoma existencial o físico. Puede ser un asma o un problema de pareja o de falta de dinero, de no encontrar trabajo, de muchas historias. O de familias divorciadas, de viudas. Y lo que decimos es que en el transgeneracional no se transmite una determinada patología. Por más que digan, mira, es que en mi familia todos tenemos diabetes. En mi familia todos han tenido cáncer de algo. En mi familia todas somos migrañosas. No, señoras, no. Es que lo que se transmite es la manera de haber vivido los conflictos. O sea, si en una familia todos tienen preocupaciones máximas y tienen miedo por lo que pueda llegar a ocurrir, habrán migrañas. Pero lo que se habrá transmitido es esa manera de preocuparse por las cosas. Y de hecho, muchas personas se deben dar cuenta de que en su familia nos dicen, ay, es que eres igual que la abuelita o que el abuelito y que tu tía y que tus primos y que tu padre. Heredaste las migrañas de tu abuela, ¿no? Dinero me hubiera dejado. No la migraña, ¿no? No, pero lo que te dejó la abuela no es la migraña. Te dejó la manera de vivir. Y entonces quizás a la abuela le preocupaban muchas cosas y a ti también te preocupan muchas cosas. Y a la abuela le preocuparon muchas cosas porque tuvo inseguridad, antes hubo inseguridad por no haberse preocupado. Entonces tú llegas a la vida y haces lo mismo, preocuparte porque es peligroso no ocuparse. Y entonces empiezas a darle vueltas a la cabeza, las cosas giran. Seguramente mucha gente se verá reflejada en esto de pensar una y otra vez y que a todo, todo, todo le ponen un título y un rótulo y dicen, mira que ella me está mirando. Pero eso se lo dice en su cabeza. No es que ocurra en el exterior. Es una historia de pensar y pensar. Claro, lo que me va a dar como resultado será una migraña después. Ok. Pero la historia seguramente no está en su vida, sino que está en la programación inicialmente. Y eso es lo que tenemos que ir a buscar. ¿Tiene que ver la repetición de nombres, Ángeles? Tienen que ver muchas cosas, pero no necesariamente porque te pongan un nombre repetido en el árbol, vayas a tener que cargar con una historia. Ahora, tienen que ver con muchísimas cosas. Por ejemplo, las fechas en las que has nacido, que has sido concebido, el número de hijos que eres. Entonces, imagínate que en una familia se muere el segundo o el tercer hijo. Entonces, años más tarde, la hija de esta mujer a la que se le murieron el segundo hijo, por ejemplo, tiene un segundo hijo. Y en ese instante, por razones X en la vida, lo que ocurre es que esa madre no se puede ocupar de este segundo hijo y automáticamente le pide a su madre que se encargue de él. ¿Qué creéis que está haciendo? Darle un hijo para que supla al niño que ha muerto en esa segunda posición y después lo retomará en otro momento. Pero lo que ha hecho es un regalo a la vida, un regalo a su madre que tuvo un inmenso dolor por una pérdida. Entonces, ese niño se va a criar con una gran afectividad, con una unión muy fuerte con esta abuela. Porque en realidad no es su nieto, en realidad está supliendo al hijo muerto. Y entonces, en ese caso, lo que cargará también serán las historias que vienen asociadas con esa persona que no pudo acabar su vida. Si hubiera muerto de mayor, hubiera terminado un periodo, hubiera tenido familia o hubiera desarrollado un trabajo. Como no lo pudo hacer, esta persona que se encarga de llevar, yo digo, esa mochila que ha quedado ahí, lo que va a hacer es ir sacando cosas de la mochila para decir, a ver, ¿esto cómo está? ¿En qué estado está? Pues yo lo acabo. Por ejemplo, yo tendré los hijos que no pudo tener, o yo tendré la vida que no pudo tener, yo haré el trabajo que no pudo hacer. Es toda una historia de dolor, de un dolor que se produce cuando no se acepta lo que está ocurriendo o no se acaba un ciclo. Ok. Y también se han observado familias, por ejemplo, quizás ya no como la diabetes o como el cáncer, pero sí con ciertas enfermedades, por ejemplo ahorita el Asperger, ¿no? En donde hay familias que en cada rama, cada ramificación, se da cuenta esta persona que viene de fuera de esta familia, se casa con uno de los miembros y se da cuenta que en cada, el primo, el tío, el hijo del primo, tienen cierto tipo o de autismo o de Asperger o esquizofrenia. Eso también tiene... También es lo mismo. Se ha transmitido una determinada forma de vivir. En un autismo las personas han vivido un conflicto de pánico, de muchísimo miedo, de terror. Un terror que se llama en francés la peur bleue, es ese pánico extremo. Y una situación asociada, se unen con un conflicto de contrariedad indigesta. Un conflicto de algo que no se puede soportar y que es indigerible en la familia. Cuando estas dos cosas se unen, la sintomatología gira alrededor del autismo en los diferentes niveles y grados que puede haber. Entonces, igual que lo que sería un Asperger, sería un nivel mucho más bajo y hay autismos mucho más profundos, pero los conflictos son iguales. Entonces, lo que se ha transmitido es esa tonalidad de conflicto, como si en esa familia continuamente se pusiera en la mesa, se reactivaran las situaciones de pánico y de contrariedad indigesta en cada uno de los miembros que tiene la patología. Entonces, lo interesante es poder ver dónde comienza y trabajar sobre ese origen, para que el resto no tenga que tener una afección. Desgraciadamente, siempre el que lo trabaja es el que no tiene el Asperger, es el que tiene, es el sano, ¿no? Más o menos. Pero yo soy una firme convenciada, por alguna razón te relacionaste con una persona que tiene ese tipo de conflicto, ¿no? Solo, solo vas a escoger a través de tus neuronas espejo a aquella persona que va a ser complementaria de tu historia. Tu árbol es complementario del árbol de cualquier pareja que hayamos tenido, pero sobre todo de las parejas con las que hemos tenido hijos. Entonces, ahí donde hay un hijo, incluso en las familias que no pueden tener un hijo y que son adoptantes, los árboles de las familias biológicas y las familias adoptantes son complementarias. Ha sido necesario que una familia no pueda criar a un niño, por X circunstancias, para que otra familia pudiera tener a un hijo. Entonces, hay matrimonios que no pueden fecundar y reciben como regalo un niño de otra familia, como si dijera, el mismo ejemplo que te puse antes, una madre que le da el hijo a su madre, pues en este caso es la familia biológica que le da el hijo a la familia adoptante. Y cuando puedes estudiar las cuatro familias, ves el complemento directo que hay. Ok. Quédese con nosotros. Ya escuchó que interesante el tema de todo esto, cómo se transmiten las enfermedades a nivel transgeneracional. Bueno, vamos a seguir con el tema después de esta breve pausa comercial.